Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Audiencia de Rómulo Calvo es suspendida por tercera vez. La juez determinó suspenderla hasta el viernes 3 de diciembre por el motivo de que Moisés Salses no asistió a declarar por no haber sido notificado debido a que cambió su domicilio procesal. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con toda esta información. Por tercera vez, la audiencia del presidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo, por el caso de Santa Rosa de la Roca, fue suspendida la mañana de este martes por el juzgado cuarto instructivo en lo penal de Santa Cruz. Calvo está acusado por los hechos ocurridos en septiembre de 2020, sindicados por el supuesto delito de tentativa. La jueza marinera Salazar determinó en la audiencia virtual que daba suspendiera debido a que el exalcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Moisés Salses, que junto con Calvo están acusados por los hechos ocurridos en septiembre de 2020 por el supuesto delito de tentativa. No fue notificado porque cambió su domicilio procesal, señalando que la nueva audiencia virtual, por este caso, ha sido fijada para el viernes 3 de diciembre a las 12 y 30 am. El abogado de Rómulo Calvo señaló que su defendido tiene seis procesos, tres sobre el paro multisectoral de los nueve días del paro, dos que datan a ser 15 años y el del caso de Santa Rosa de la Roca. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Buenas noches. Mi intervención y le agradezco en su programa y también en esta denuncia es en calidad de coordinador del Comité Impulsor de Justicia, que también lleva adelante la investigación, quiero decir, en el proceso por el golpe de 2019. Yo se presento en mi calidad de coordinador, además a 14 organizaciones que son parte de este Comité Impulsor. Don Aldo Michel, en este caso, en el caso de Rómulo Calvo, ¿por qué es la acusación, por favor? Perdón, me repite, por favor. En el caso de Rómulo Calvo, el caso por el cual tenía que haber ido hoy a declarar a La Paz, ¿cuál sería la acusación, por favor? Mire, yo ya en principio lo recalqué a nivel de opinión pública. Nosotros hemos efectuado esta denuncia por cuatro tipos penales. El de sedición, el de conspiración, el de instigación a delinquir y un delito contra la libertad del trabajo. Nosotros hemos concluido esta mañana para verificar y tomar en cuenta si el señor Calvo asistía a la audiencia convocada por la fiscal Muñoz. No lo hizo y nos cercioramos de que esta inasistencia esté debidamente fundamental. Por ello, en la expectativa de que la fiscal haga una valoración de lo que haya presentado en este caso el abogado o los abogados del señor Calvo, nosotros actuaríamos en función a conocer esta condición y de plantear, como corresponde norma, la detención, la convocatoria a través de una orden de abstención. Sin embargo, estamos pendientes de la valoración que haga la fiscal del memorial que creo uno de los abogados del señor Calvo ha dejado en la fiscalía. ¿Estas acusaciones que hace usted con sus patrocinados es por el paro cívico? Nosotros hemos llevado adelante esta denuncia en virtud a que con el pretexto, con la consigna de efectuar un paro cívico, el señor Calvo ha incursido en la violación a derechos de las personas y fundamentalmente a su pretendida acción para interrumpir el ciclo democrático cometiendo además acciones que están contempladas en estos cuatro tipos penales. Por ello es que hemos llevado adelante esta denuncia que pretende ser convertida en una acción penal, toda vez que el señor Calvo, como lo hemos demostrado en nuestras declaraciones, pero también en la prueba documental y testifical que hemos presentado, el señor Calvo ha incursido en estos cuatro tipos penales en diferentes acciones. Ahora dígame, don Aldo Michel, por favor, en Santa Cruz una diputada del MAS lo acusa por lo mismo. ¿Puede ser una persona juzgada por lo mismo? ¿Tener dos procesos por lo mismo? Miren, nosotros hemos posesionado estos cuatro tipos penales. Conozco de la denuncia efectuada por la diputada en Santa Cruz, sin embargo, aquí predomina algo que está definido por un decreto supremo, pero además en el espíritu del cumplimiento de la norma. Los delitos de conspiración y sedición son delitos que se cometen en contra del Estado democrático constituido, es decir, de un gobierno democrático constituido. Y en este caso, por tener ese carácter, son de interés y de afectación a los ciudadanos en todo el país, toda vez que además el gobierno se encuentra constituido legalmente en La Paz. Ahora, claro, pero permítame la pregunta es la siguiente. Si ya hay un proceso abierto en Santa Cruz por lo mismo, ¿se puede hacer otro proceso por las mismas causas en La Paz? Mire, el proceso que se ha abierto en Santa Cruz, tengo entendido que toma en cuenta además otros tipos penales. Pero toma en cuenta estos tipos penales por los cuales usted también acusa. Por eso le pregunto, ¿se puede llevar a cabo dos procesos a una misma persona sobre lo mismo? Este no es un proceso, es una denuncia. Y creo que esta condición está cifrada en la admisión que ha hecho debidamente la Fiscalía de La Paz. No se olvide usted que por norma, la Fiscalía en primera y en segunda instancia tiene que hacer una valoración de la denuncia y ver si se acomoda al cumplimiento estricto de la norma. En este caso, nuestra denuncia se acomoda y tiene que ser además llevada adelante, les reitero, por la connotación de los delitos nacionales, en la ciudad de La Paz que es de política del gobierno legalmente constituido. Claro, ahora mi pregunta es la siguiente. Si se admite esta denuncia, que viene a ser por los tipos penales que usted ya me nombró, y se admite la de Santa Cruz, de la diputada masista, que están los mismos tipos penales. ¿Alguna de las dos va a caer? Mire, lo que señala la ley y lo que se debe tomar en cuenta como fundamental, como importante, como relación además a cualquier acto, es que estos delitos que se han cometido en el orden de afectar la constitucionalidad, se ha hecho un acto de sedición, de conspiración, tienen que ser atendidos en la sede de gobierno en La Paz. Esta es la valoración que le damos. Yo simplemente como reflexión digo, ¿acaso el señor Calvo convocó a un paro local? ¿Acaso convocó a un bloqueo local? Hizo una convocatoria nacional, y la operación de esta convocatoria nacional, en este paro obligatorio, que se convirtió en un bloqueo por la fuerza, ha tenido connotaciones nacionales, y ha desembocado en actos... Pregunta es la siguiente, y les rogaría que me responda, por favor, porque se me acaba el tiempo. Si se admiten estos dos procesos, la fiscalía los admite los dos, y son por los mismos tipos penales, una de las dos va a tener que caer, porque no puede ser una persona juzgada por lo mismo dos veces, ¿no es cierto? Una de las dos va a tener que caer, esa es mi pregunta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.